¡Acá! ¡El swing antiguero con Saoco! ¡Vaya! Pero estamos en swing, estamos en Saoco y estamos... Venga maestro Dios lo sabe Me gusta Antillanamente Antillanamente Maestro, hay una canción que usted graba y no sé si usted la habrá tocado en Colombia Yo leí hace mucho tiempo, a mí personalmente me encantó Auténticamente en vivo que usted invita a Roberto Roena Oh sí Nadie es eterno Y si es verdad que a usted lo conocen más por nadie es eterno que por otra canción Sí, porque da la casualidad que cuando el tema ahora mismo es un himno nacional e internacional Porque todo el mundo que pierde un ser querido pues vamos a despedir al ser querido con ese tema Hasta la tumba fría, a la fosa A la fosa A la de para abajo, siete pies bajo la tierra Vamos a ponerlo de esa manera Pero los familiares pues quieren que yo vaya, que le cante encima del féretro Y que acompañe al cadáver hasta 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 la sepultura Pues yo pues voy y me pagan Si no me pagan también voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!